La próxima obra que interpretarán en pie será en el concierto para que le orquísta en re menor mayormente del compositor aislado Sergey Dimitri No me gusta el concierto para el piano de orquesta de... ...de este compositor. Se inicia con un redobre de timbal que simboliza la irreversibilidad de los destinos humanos. En la entrada de los bronces que sigue inmediatamente, el intenso clima sonoro sugiere que en realidad nada es irreversible y mucho menos los destinos humanos. Esta aparente contradicción conduce a la entrada de su lista quien ejecuta una serie de arpegios descendentes en los que el autor intenta representar la desprotección del hombre y no lo logra. Mientras el clarinete ejecuta un elaborado contra el banco, el turista ataca el tema principal que resulta irriso. Sigue un alargo que pierde gradualmente la tranquilidad del comienzo y se transforma en un alegro apasionado. Como lo explica el mismo autor en sus memorias. Dicen ellas Serguei Dimitri un gustor Dicen Gassi 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 Dicen G Gassi L Gassi Gassi Dicen Gu Gassi Dicen Seg Gasi Dice el autor refiriéndose a este pasaje de su obra. Donde nacían reposadamente redondas y blancas, han nacido tres similas. Lo que sigue es la cola. La cola es de un vuelo lírico tal, que hasta el mismo Rasmánico hubiera deseado que no se la claspeada. Sobre el final ya, el concierto termina. Ahora, y antes de finalizar este comentario, dos palabras sobre el sonista. Realizó estudios. La cola es de un vuelo. ¡Aplausos! Gracias. 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 Gracias.